¿Dónde está mi barrio? Mi cuna querida, con mi la guarida, refugio de ayer, borro en asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me dio crecer. Con la sombrichosa quietud del suburbio, la noche de un turbio drama apasional, mi huérfano entonces, el hijo de todos, rode por el lodo de aquel arrabal, puente allina. Que ayer fueras mi regazo de un zarpazo, la venida te alcanzó, viejo puente, compañero inconfidente, sos la barca que en la frente, al progreso le ha dejado, el suburbio revelado, que a su paso subió. Yo no he conocido, yo no he conocido, caricias de hambre, un solo hombre, es buena rigor, y llego en mis venas de sangre, marea, gritando una grada, su crudo rector, porque se nos llevó mi barrio, mi todo, hoy en día lo vengo a jugar, mi barrio es mi madre, que ya no responde, que el mi garante lo va a enterrar.